Ya no va a poder ser De una vez me hago a un lado Deberías tú también Entender que terminamos Y que no tiene caso Que sigamos buscando Lo que ya no encontramos Ya no va a poder ser Porque no se nos dio Porque tú y yo no somos Para una relación La pasamos muy bien Y si hubiera querido Más querer Y no bastó Ya no va a poder ser Vale más entenderlo Que seguir desgastando Nuestro amor Y nuestros besos Es mejor despedirnos Hoy que estamos a tiempo Ya no va a poder ser Y hoy que somos amigos Te propongo dejarnos Y una vez Ya no lo ha habido No nos hacemos bien Y eso no va conmigo Es mejor que tomemos Cada quien Nuestro camino Ya no va a poder ser Vale más entenderlo Vale más entenderlo Que seguir desgastando Nuestro amor Y nuestros besos Es mejor despedirnos Hoy que estamos a tiempo Ya no va a poder ser Y hoy que somos amigos Te propongo dejarnos Te propongo dejarnos De una vez Ya en el olvido No nos hacemos bien Y eso no va conmigo Es mejor que tomemos Cada quien Nuestro camino Es mejor que tomemos Cada quien Nuestro camino